Hola tejedores y tejedoras, espero se encuentren muy bien y también espero que su chain long les esté quedando muy bonito. En esta ocasión les voy a enseñar a tejer los brazos o las manos y para ello vamos a tejer este dedo, van a ser 3 dedos y se van a tejer de la siguiente forma. Voy a tejer 8 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiro bien de esa hebra para evitar que se quede el orificio medio y voy a tejer un medio punto en el primer medio punto que tejí. Ahora que vamos a hacer, vamos a tejer 3 vueltas más de medios puntos, 8 medios puntos en cada vuelta. Pero para tejerlo más rápido, como son 3 vueltas y de 8 medios puntos cada uno, 8 por 3 nos da un total de 24 medios puntos. Así que vamos a tejer esos 24 medios puntos. Una vez que tengo los 3 dedos, vamos a hacer lo siguiente, los vamos a reservar, los dejamos a un lado. Ahora voy a tomar mi aguja, mi gancho, voy a hacer un anillo mágico. Voy a levantar 6 medios puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiro de la hebra, hacemos un medio punto al inicio. Ponemos nuestro separador de puntos. Y ahora vamos a tejer un aumento en cada punto. Empezamos con el primero. Segundo. Tercer aumento. Cuarto aumento. Quinto aumento. Y vamos con el último aumento. Nos va a dar un total de 12 medios puntos. Coloco mi separador. Ahora vamos a retomar los deditos. Así que voy a tomar el primer dedo. Y observen muy bien. Tengo mi tejido de esta forma. Voy a agarrar mi dedito y así como está, lo doblo a la mitad y lo voy a poner en la parte de arriba. Ahí voy a picar primero en el dedo y después en el tejido que iniciamos. Pico en el segundo punto del dedo. Y ahora pico en el segundo punto del círculo que tejí. Jalo la hebra y tejo el medio punto de nuevo. Pico en el dedo y ahora en el círculo. Saco la hebra y ahora hago mi medio punto. Bien. Ahora vamos con el siguiente dedo. Pico en el dedo y ahora me aseguro que pique en el punto que sigue. No le vayan a picar en este orificio porque este corresponde al dedo anterior. Entonces pico en el que sigue. Y una vez que tengo el gancho de esta forma, jalo la hebra y hago el medio punto. Vamos con el siguiente. Pico en el dedo. Me aseguro que pique en el siguiente punto del círculo y jalo la hebra. Ya está mi segundo medio punto. Vamos con el tercero. Pico en el dedo, en el círculo, jalo la hebra y cierro el medio punto. Vamos con el último dedo. Pico en el círculo, pico en el dedo, en el círculo, jalo la hebra. Y vean, nos quedó de esta forma. Pico en el dedo, en el círculo, pico en el dedo, en el círculo, jalo la hebra y cierro el medio punto. Y vean, nos quedó de esta forma. Ahora, me van a sobrar tres medios puntos. Los tejo normalmente. Uno, dos y tres. Aquí llevo un total de doce puntos tejidos, pero estos ya no los vamos a retomar. Entonces, lo único que vamos a hacer será retomar los puntos que están del otro lado del dedo. Estos de acá, la parte que tejimos, esa ya no la retomamos. Únicamente vamos a retomar por ahora los dedos. Así que voy a picar en el dedo, pero voy a picar justo en este punto, acá. Pico y tejo un medio punto. Vamos con el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y séptimo, porque voy a picar también en este punto de acá abajo. Son siete medios puntos en este dedo. Una vez que tejí los siete medios puntos de un dedo, voy a tejer un medio punto sobre el círculo que tejimos al inicio. Ahora voy a tejer un medio punto en el dedo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. De nuevo, un medio punto sobre el círculo que tejí al inicio, o sea, en medio de los dos dedos. Y vamos otra vez, siete medios puntos en el último dedo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. Ahora voy a tejer un medio punto sobre el círculo, dos medios puntos, y tres medios puntos. Nos va a quedar de esta forma. Y nos va a dar un total de veintiséis medios puntos. Vamos con nuestra siguiente vuelta. Vamos a tejer una vuelta de medios puntos. Así que tejemos un medio punto en cada punto. Una vez que tejí mis veintiséis. Veintiséis medios puntos, vamos a rellenar. Así que rellenamos los deditos. Es importante rellenar en este momento los dedos, porque vamos a hacer disminuciones y se nos va a complicar si no los rellenamos. Y ahora vamos a tejer disminuciones. Vamos con la primera disminución. Segunda disminución. Vamos con nuestra disminución número tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Ocho. 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 Nueve. Diez. Diez. Once. Ocho. Doce. Y vamos con la disminución número trece. Ocho. Y vamos con la disminución número trece. la vuelta vamos a tejer 6 vueltas más de medios puntos sin aumentos ni disminuciones 6 vueltas de 13 medios puntos cada uno una vez que termine las 6 vueltas me va a quedar de esta forma vamos a tejer un punto deslizado dejamos un poco larga la hebra porque la vamos a usar para coser esta parte del cuerpo y vamos a rellenar y bueno voy a dejar un pequeño espacio sin rellenar para poder coserlo bien al cuerpo y bueno es así como terminamos con la clase del día de hoy recuerden que vamos a tejer 4 piezas